Para canalizar la paz y la estabilidad duraderas en este mar, precisan unas reglas regionales más sustanciales y más efectivas. En cualquier consulta o negociación podría haber desacuerdos, siempre que las diversas partes lo tengamos en cuenta. Sobre todo, lo mismo pasa con las negociaciones del COC, pero siempre que tengamos cuenta que tenemos el mismo objetivo, no habrá diferencias que no se puedan subsanar, ni habrán consensos que no se puedan alcanzar. Las contracorrientes extranregionales no podrán levantar oleajes en el mar meridional de China y las interferencias externas no podrán parar los pasos de la cooperación regional.